¿Qué es importante para la Universidad Autónoma de México, Pumas, desmentir ciertas cosas que han salido últimamente? Es en el caso de Silvio Torales, el futbolista, que como ustedes bien saben, fue cedido el año pasado a Cerros Porteño, un equipo de Paraguay. Bueno, estaba cedido con un derecho de compra, una opción de compra, opción de compra que hizo efectiva el 25 de noviembre Cerros Porteño. Así que por lo tanto, los derechos del futbolista pertenecen a Cerros Porteño, es futbolista de Cerros Porteño y nosotros, todos sus derechos federativos. Lo hizo efectivo el club y lo hizo efectivo su presidente. Lo recibimos, creo que el día antes o el mismo día que jugábamos el segundo partido contra Tigres, el día antes me parece. Así que por lo tanto, en este momento, Silvio Torales pertenece a Cerros Porteño, no al Club Pumas. Era un poco comentarle esto, para que siempre nosotros vayamos con la verdad, vayamos siempre diciendo las cosas correctamente. Como club importante que somos y que no se hagan suposiciones, que eso es muy malo para cualquier cosa que hagas.